¿Estás buscando un perfume alicorado, un perfume bastante sobrio, que tenga toques elegantes, que sea diferente, que tenga Oud también? Bueno, llegaste a la reseña indicada porque en el día de hoy te vengo a presentar una fragancia bastante compleja, pero la verdad que bastante única y con una personalidad sumamente increíble. En este caso vamos a hacer la reseña completa y mi opinión de Oud for Love de la casa de Different Company. Así que si quieren saber la reseña completa y obviamente mi opinión sobre ella, por favor los invito a que se queden. Y vamos a arrancar con el tema del packaging. Obviamente voy a hablar de esta versión porque antiguamente había otra versión que les voy a estar dejando la imagen ahí, que hasta lo que yo sabía era una versión. Obviamente este perfume fue lanzado en el año 2012 por Bertard Dusha Ford, pero la imagen que le voy a estar dejando ahí, que obviamente es un packaging de 50 mililitros. Antes era prácticamente la botella prácticamente igual, similar, pero obviamente 50 mililitros, concentraciones de parfum, igual lo que viene haciendo ahora, pero con una caja magnética, era magnética. Actualmente obviamente es otra packaging que los voy a estar dejando ahí, que lo pueden llegar a ver, que ya no va a tener esa chapita metálica que sí se veía en el caso anterior y que obviamente es prácticamente lo mismo, pero viene en la versión de 100 mililitros y hasta inclusive viene la botella con el Refine o para poder recargarlo, ya que obviamente dentro del packaging que luego vamos a estar hablando de la botella, tiene esto que se desenrosca y que se puede obviamente quitar lo que es el atomizador y por acá vertir la fragancia para no pagar el costo general de la misma. Acá en Argentina es una fragancia que se puede llegar a conseguir en una perfumería conocida de Recoleta y el precio, inclusive también se puede comprar en la misma web y se puede conseguir más o menos a unos 468 mil pesos aproximados, que es casi unos 400 dólares. Creo que a nivel internacional está en la casa de Different Company. Me parece que no se puede conseguir actualmente esta botella como tal si se consigue la botellita de Refine, que también está inclusive creo que está a unos 300 dólares, que es similar. Acá también en Argentina se puede conseguir tanto la botella como la recargable, que también son 100 mililitros y que vale aproximadamente unos 300, 320 dólares. Está bastante bueno, está muy bueno eso el tema del Refine porque obviamente cuando lo terminas podés, en vez de pagarte nuevamente por el tema del packaging, directamente podés ir por la botella recargable y te sale mucho más económica. Bueno, obviamente esta es la botella. Lo que no me gusta mucho es la tapa porque la tapa tiene esta formita, no es metálico y te cuesta sacar la tapita. A veces queda bien, pero hay que tener cuidado sobre todo porque se te desliza la mano y es muy complicado de quitar la tapa como tal. Vamos a hablar un poquito de esta fragancia creada por Dujafort. Le voy a decir Dujafort porque Bertrand me sale medio mal. Por Dujafort en el año 2012 que no tiene cambios de la versión principal o la primera versión primogénita que fue en el año 2012. Vamos a... Ah, este es el batch para que sepan. Acá atrás tiene obviamente todas las referencias. La cajita no la tengo obviamente porque en este caso fue un cambio que hizo Mati y que no le terminó de gustar esta fragancia como tal. Me la dejó a mí y bueno, yo la verdad que me gusta mucho porque ahora vamos a hablar un poquito de esta fragancia y lo van a entender. Este es una fragancia... No llevo a apreciar el tema del batch exactamente por acá, pero debería tenerlo por acá. No lo llevo a apreciar. Les pido mil disculpas pero no veo el tema del batch por acá tan legible. Le calculo que en la caja tendría que estar. Acá no se termina de chequear. Lo que sí, obviamente, acá tiene el Out for Love, el sello por acá grabado de Different Company en el vidrio y por acá las notas. Algunas de las notas, no están todas, que yo obviamente tiene un montón de notas tanto en la página oficial como en Fragarantica o en Parfumo.net que yo se los voy a estar leyendo porque tiene un montón de notas y voy a destacar cuáles son las que más se perciben. Vamos a empezar con el tema del atomizador. El atomizador está muy bueno, tiene un atomizador corto pero la verdad que es bastante como pulverizado, no es tan directo, no es tan enmarcado en eso y es una fragancia que ya primeras tengo que reconocer que es una fragancia con bastante pegada que obviamente, como dije en la introducción, si te gustan los perfumes sobrios, alcorados, que tengan este toque también de oud, un oud bastante más fuerte, un toque floral pero también bastante resinoso, creo que llegaste a la reseña indicada, ¿no? Porque esta es una fragancia que obviamente los primeros matices que se pueden encontrar o el estilo de perfumes que se pueden encontrar son esos matices medio como azafranado, acuerado, con oud, bastante rudo, crudo pero por otro lado tenés como unas partes de especias, como un toque también aromático y tenés este toque que yo le percibo bastante dulzón de fondo, ¿no? Es un dulce en general pero es un perfume bastante alicorado, con oud, que se puede percibir bastante. ¿Qué nota nos describe que tiene? Bueno, la principal que es la nota de salida que se percibe de principio a fin es la parte del whisky, el whisky se siente bastante bien, está bastante bueno. Entre todos ellos también tiene la nota de azafran que se siente medio como agamusado y luego tenemos notas especiadas que tenemos la de carabea, el cilantro y luego tenemos la angélica y las notas aldeídicas que terminan dando como un contraste un poquito aromático como bien comentaba y acompañando un poco a las especias. En la nota de corazón ya tenemos clavo de olor que es esa parte especiada, acompañado por el sándalo con esa parte cremosa pero amaderada y luego una parte floral en general porque tenemos por un lado tenemos los nardos que también es una nota un poquito medio alicorada, tenemos el iris que de iris en este caso creo que es más orris, es más cremoso y tenemos el hilán hilán que se siente bastante. Y de fondo ya tenemos la nota de oud, tenemos un montón de notas, tenemos oud, caramelo, tenemos un poco de ámbar, tenemos esta parte de castorio que esta parte de castorio es como el toque animálico que se lo da, yo pienso que el oud trabajado con la parte de castorio hace como si fuese la versión del oud de laos que es el oud animálico que huele un poquito a establo es un oud bastante complicado de entender que acá lo dice por ejemplo oud de laos y luego tenemos esa parte de bálsamo de tolu y luego tenemos la nota de siempre viva, tenemos el iotropo y creo que si no miento más me parece que tenemos también el almizcle y la nota de que lo tengo acá almizcle y si creo que almizcle solo o tiene un poco de ámbar también un poquito de fondo pero me parece más almizclado más de fondo y una parte de vetiver, tiene un toque medio verdoso, una parte de vetiver. Esas son las notas que nos describe, obviamente es bastante complejo muchas notas que yo se las voy a estar dejando por ahí para que la vayan viendo más o menos y que se familiaricen un poco con el tema de las notas, cómo son para que la vean visualmente, como siempre hago en cada una de mis reseñas. En este caso quiero resumirlo en que es un perfume muy similar y creo que de hecho lo compara mucho con perfumes alicorados del estilo, para dar un ejemplo el Pardón de Nassomato, el Ventile For Men Intense, va por este lado, por este tipo de perfumerías pero tiene su toque bastante o su sello bastante único en donde encontramos esa nota alicorada, en este caso de whisky y esa parte un poquito más ruda de ese oud un poquito más animálico pero mezclado bien o bien equilibrado con esta parte de caramelo, de ámbar, esa parte dulzona con la parte obviamente también dulzona de las flores, esta parte de nardo, un poco de iris, del sándalo, inclusive dándole ese toque un poquito más cremoso, entonces como que lo hacen ser un perfume llevadero, aún así tiene un toque retador porque si no te gustan los perfumes de oud bastante fecálicos o animálicos, que en este caso he olido peores oud, pero más retadores mejor dicho, pero en este caso sí que tiene ese toque bastante animálico, se siente, o sea que es bastante retador y aún así tiene la nota de whisky que también lo hace ser bastante más retador inclusive, a mí me encanta, es el típico de ADN que me vuelve loco, que me gusta, pero tiene esos puntitos bastante más complejos para analizar, obviamente es una fragancia bajo mi opinión ideal para los climas más frescos, tanto lo que es el invierno como estación favorita y luego si el otoño, para mí es un perfume mucho más nocturno que diurno, a pesar de que en días fríos, si tenés algún compromiso importante, luego vamos a decir también el modo de uso, me parece que está bastante bueno para el día, pero es como que se va a desarrollar mejor por la noche. Una fragancia que bueno, yendo un poquito más al tema del modo de uso, me parece que es una fragancia semiformal a formal por simplemente el hecho de que yo no le veo nada casual de que se le nota una excelente calidad a Different Company, sobre todo en esta fragancia, que lo que me gusta mucho de esta fragancia en particular es que también tiene una idea de esto, tiene una idea de lo otro, pero también tiene su toque más formal, tiene su toque único, su sello bastante único y es como que las notas que están trabajadas acá, si bien esta para mí es una excelente composición aromática, sí que tienen unas notas un poquito más elegantes. Con esto también quiero definir un poquito más el tema de cuánto me dura en piel. Bueno, yo lo he utilizado bastante, sobre todo ya en estos climas un poquito más cálidos que han pasado y que es bastante complicado de tratar de analizarlo de 100%. Aún así me han tocado días bastante frescos y lo he tratado de utilizar y es una fragancia que la verdad que me rinde bastante bien, más o menos unas 8 a 10 horas en piel y las primeras dos horas la verdad que se siente bien por encima de un metro. Luego obviamente que dejas tu rastro, es un perfume Big Mode al principio, se siente bastante fuerte, las primeras dos horas se siente muy intenso con una excelente estera, dejando una muy buena proyección. Diría que en más que un metro, un metro y medio, casi dos, inclusive porque es una fragancia bastante fuerte, bastante chocante, es bastante pesada, muy cargada, es por eso que se siente bastante, pero a pesar de no ser un extracto de parfum, dura bastante bien en piel. A mí me dura muchísimo en piel, por eso estás 8 a 10 horitas y obviamente luego de la tercera, cuarta hora ya se torna no súper arras de piel, pero sí en una burbuja muy personal, exceptuando ya de la hora número 7 en adelante, ya te queda mucho más arras de piel. Me parece un perfume que acompaña bastante bien en todo un desarrollo de una jornada laboral, aunque así yo para mí no lo recomiendo mucho en jornadas laborales, simplemente es una fragancia prácticamente para una salida nocturna, para algo elegante, si vos querés algo elegante me parece perfecto, para una salida de algún bar me parece perfecto. Tiene como el mismo uso que uno le puede dar un pardón, el mismo uso que le puede dar un Bentley for Men Intense o a una de las fragancias por ahí alicoradas con un toque retador, apenas retador. Es más o menos ese estilo de fragancias, obviamente que para ámbitos laborales no lo recomiendo, si estás buscando cumplidos tampoco lo recomiendo, son fragancias que ya tienen que, por lo menos tenés que tener ya un conocimiento importante dentro del mundo de la perfumería y que te tienen que gustar esta combinación de estas notas retadoras, bien equilibradas con notas un poquito más dulzonas y con esa parte alicorada que siempre está presente y también escondida por ahí esas notas florales que a muchos le molestan, por ejemplo, como ya le comentaba a Mati, es como que le molesta también esta parte medio floral que la hace medio complicada, pero a mí es el estilo de perfume que me gusta mucho y que me identifico bastante con este toque animalico retador, un poco sucio, como pasa con, por ejemplo, Reinoceros de Zoologist o tantas otras como, creo que hay una que se llama Moncière también de Frédéric Moll, que tiene ese toque también medio alicorado, Straight to Heaven de Killian que tiene este toque alicorado y medio, un poquito medio retador. De hecho creo que tengo Garuda de Jullet Mad, que me parece que es una fragancia también que va por este estilo de ponerle la crudeza a la parte alicorada, en darle este giro un poquito medio animálico a eso alicorado, pero te tiene que ya empezar a gustar. Ya no es lo mismo que, por ejemplo, decir un Reser Privé que es mucho más cremoso, un alicorado mucho más refinado, sino algo un poquito más crudo ya yendo al otro nivel, ¿no? Entonces también es importante, bajo mi opinión, destacar que para mí es un perfume mucho más masculino que unisex. Realmente este yo no lo veo tan unisex, no lo veo que, a ver, una mujer se lo pueda aplicar tranquilamente, no hay ningún problema, pero sí obviamente que a veces decimos el tema de la vestimenta o a veces mencionamos, como ya digo, es porque el perfume es como que está un poquito más destinado a esto. Si lo quieres utilizar en verano de día, una mujer y vestida informal lo puede hacer totalmente, pero obviamente es como que el perfume está desarrollado para otra contraparte, de invierno, de noche o invierno-otoño, de noche, para una salida puede ser un poquito más formal, pero a la vez tipo de amigos y también algo que me gusta mucho que es una fragancia mucho más masculina y también las edades. Quiero comentar que las edades, para mí esta fragancia tiene un toque maduro, elegante también, a su vez, a pesar de tener este toque robusto y animálico, tiene su toque también maduro. Para mí es una fragancia ideal para aquellas personas de 30, 35 años en adelante. Para mí se comporta muy bien, es una fragancia bastante gentleman, pero un gentleman un poquito medio retador, medio complicado de entender. He olido fragancias mucho más fecáritas, mucho más retadoras, con lo cual me parece una fragancia que si te querés meter en el mundo de Oud y entender un poquito este tipo de Oud un poquito más animálico, como son el Oud de Laos, otro tipo de Ouds que son bastante más complicados, está bastante bueno para que realices una buena interpretación de esta fragancia. O si querés entrar un poquito en el mundo de los perfumes un poquito más alicorados, pero retadores, está bastante bueno también para iniciarse. Aún así, es una fragancia que no recomiendo para nada su compra a ciegas. Para nada, pero para nada, para nada. Esta es una fragancia que la tenés que ir a oler, tenés que identificar bien cada una de sus notas y complementar con, obviamente, el modo de uso que le vas a dar. Vamos a hablar ahora así con los puntos positivos y puntos negativos de esta fragancia. Puntos positivos, para mí, ya la composición aromática es muy buena, la calidad es muy buena, la duración en que él es muy buena. También me gusta mucho la pegada que tiene. Tiene una pegada que hasta inclusive llego a notar que es como medio bismou en cierto punto. Obviamente estoy hablando de los nuevos batches, hacer una referencia en esto. Desafortunadamente no pude ver el número de batches, no lo llego a identificar, no lo llego a ver, pero es una de las nuevas botellas porque no tiene la chapita como tenía antes. Pero sí, son los batches que se consiguen hoy en día. Lo que sí he de decir, que también recalco bastante como punto positivo, es que obviamente es gusto personal esto, pero me parece que para iniciarse en, por ahí, las notas de UD un poquito más complicadas de entender, un poquito más animálicas, me parece bastante bueno. Y ahora vamos a desarrollar los puntos negativos, que son varios, pero varios para ser un poquito más objetivo el tema de la reseña. Porque a mí me parece que todos estos puntos que voy a mencionar para mí no tienen nada de malo, pero sí hay que destacarlo para aquellas personas o narices que por ahí están acostumbrados a otro tipo de aromas o de fragancias que obviamente buscan en su colección. Primero que nada, es una fragancia que con la excelente composición aromática que tiene, con la excelente calidad, también hay que destacar que hay un punto fuerte en esta composición aromática que es el toque retador. Si bien no es de las más retadoras que he olido, como ya había mencionado en el transcurso de toda la reseña, sí me parece que es una fragancia muy retadora, es una fragancia que no va a generarte cumplidos, es una fragancia que por ahí quizás hasta inclusive te molesta esa parte de Castorio o esa parte de Oud de Laos, un poquito medio fecálico, o hasta inclusive como le pasó a Mati, que por ahí eso no es quizás lo tan fuerte que le molesta, pero sí el toque de las notas un poquito más florales que en una composición hacen como algo cremoso, dulzón, raro, y hasta inclusive puede ser que te llegue a molestar. Hay gente que le molesta el toque de alicorado, o sea, todo eso dentro de la composición aromática son como puntos negativos. Otro de los puntos también para mí negativos y fuertes, siendo totalmente objetivos, es que es una fragancia cero versátil. Es una fragancia que está muy encasillada en las estaciones más cálidas, más frescas, de noche, una fragancia que no tiene mucho uso como tal, que con poquitas atomizaciones más bien, que con 50 mililitros te alcanza y te sobra, pero que creo que a día de hoy solamente, por lo menos acá en Argentina, esta fragancia se consigue en 100 mililitros y que me parece que es demasiado. ¿Por qué? Porque la vas a utilizar muy poco, que es una fragancia que a no ser que te encanta mucho y que la uses todo el tiempo, pero la vas a utilizar muy poco. Es una fragancia bastante costosa. Ya digo que la botella vale aproximadamente acá en Argentina unos 400 dólares, que lo cual ya lo pone en un rango mucho más costoso de las típicas y tradicionales. De hecho, una comercial convencional hoy en día está entre los 150 dólares hasta los 250 dólares. Esto, por ejemplo, casi que lo duplica a la media que yo mencioné recién y se va a los 400 dólares. Aún así, tiene una imagen mucho más nicho, una imagen de fragancia mucho más potente, pero bueno, es un punto negativo a destacar. Otro de los puntos también negativos a destacar de esta fragancia es que es una fragancia bastante complicada de conseguir, porque Ud4Lab no simplemente por hacer mención, obviamente, a este perfume en particular, que creo que es uno de los más hypeados de la casa o uno de los más conocidos, pero es una de las casas de Different Company, no tiene muchas reseñas en YouTube en general. De hecho, es una fragancia muy complicada porque hay poquitas reseñas, tanto en español como en inglés y inclusive hay muchas, muy pocas devoluciones de esta fragancia. Entonces, yo te vengo a dar más o menos una idea de qué huele esta fragancia, pero todos esos puntos son negativos. Buscas un perfume de noche, buscas un perfume jovial, buscas un perfume de versátil, buscas un perfume para cumplidos, buscas un perfume elegante y fácil de entender, acá no lo vas a encontrar. Son todos puntos bastante negativos de esta fragancia, pero que si estás acostumbrado a los perfumes un poquito más retadores, un poquito más animálicos, un poquito de esa idea de Ud4 un poquito más animálico, sí, como bien mencionaba, y ese toque al licorado en combinación con también una base bien equilibrada de lo dulce, de esa parte de caramelo que bien mencionaba, o de vainilla o de ámbar, en general, me parece que te va a gustar muchísimo esta fragancia. Esto sí, es una fragancia netamente y lo vuelvo a recalcar para oler. Esto lo tenés que oler porque además se paga bastante por esta fragancia. Son 400 dólares por una fragancia que por ahí quizás no te termina de convencer. Así que, ojito con eso y además es otra de las cosas que te suele pasar es que este tipo de fragancias no solo no te va a gustar a vos, quizás lo querés vender y no lo vas a poder llegar a conseguir a vender porque no es una de las fragancias por ahí más conocidas o por lo menos que podés encontrar una devolución de esta fragancia. Muchas veces a nosotros los coleccionistas por ahí quizás buscamos alguna joyita escondida, pero a veces no queremos arriesgar por no tener tanta devolución, por no saber mucho de esta fragancia y si no tenemos la opción de poder olerlos, también nos pasa esto de comprar mal y no poder venderlo y no sacarnos más de la colección alguna fragancia que no va con nosotros. Así que bueno gente, hasta acá ha terminado esta reseña de Oud for Love de la casa de Different Company. Quiero saber qué opinan de esta fragancia, si es que la oligo, si es que tienen algún perfume también un poquito medio retador, animálico, un poquito medio con este aspecto que a mí me gusta mucho, medio alicorado. Déjenos a ver todo en la casilla en el comentario. También agradecería muchísimo que si les ha gustado este tipo de video, dejen su like, que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. Como siempre voy a estar dejando en la descripción del video mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido. Gente, muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.